Bueno, somos Eagle Impulse, venimos desde la área estepa manchega, desde el secarral de la mancha, lo llaman los hijos bastardos de la mancha, y esto es Enfian Paradox. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, que estamos ya cansados todos los que estamos aquí? ¿O qué? Venga, venidos para adelante, coño. Somos feos, pero no tanto. Vamos. Bueno, vamos a seguir con nuestra bastardez. Esto es de nuestro nuevo álbum Who's Gonna Kill Who, T-Ball. ¡Rackneck! ¡Rack! 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 ¡Muchas gracias!